Mirar, aquí alguien duerme plácidamente ¡Qué peponcito! ¡Buenos días, carameruchis! Bienvenidos a un nuevo día en Villa Carameruchis Aquí estamos, vamos a desayunar ahora Hola Mira qué plan La contraluz, espérate Es enfadita Está cabreado, ¿no? Está un poquito enfadado No, es que tiene gasecitos el pobre Se ha escuchado los llantos desde arriba Porque no le gusta que le cambien el pañal A él no le gusta que le sobe tener culete Te veo, te veo ¿Verdad? No sé si quiere decir te veo o quiere usar este dedo, ¿verdad? Es muy enfadita, mi niño Qué enfadita es, ¿cómo no ha vendido la moto? En el hospital, ¿eh? Que decíamos ¡Ay, qué bueno es! ¡Qué bien duerme! ¡No, hay que despertarlo! Para que un niño así no lo come Y esta noche, mira, ni tan mal Esta noche a cada dos horas, dos horitas y media aguantamos Bueno, dos horas Una hora y media, dos horas, diría yo Pero ayer es que era mortal, ayer no duraba ni una hora Ayer fue mortal Pero bueno Pero bueno Hoy un poquito mejor Y mañana un poquito mejor Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Luego ya a partir de las seis de la mañana, de la toma de las seis ya se ha levantado antes O sea, más pronto Más pronto Pero bueno Y por el día Por el día es una hora Te vas a tomar lo que tienen, tío, ¿eh? Fotos no, fotos no Que estoy diciendo despertado Dejadme, dejadme Es un bonito, nada más que quiere estar en brazos Ahí va Nada más que quiere estar... Por el día Por la noche aguantamos en la cuna Pero por el día es mortalito, vamos Y te va a sacar un ojo Pues yo creo que es los gasecitos que tienen Uy, esta herida con el ojo Se está metiendo el dedo en el ojo, ¿eh? Los ruidinos que hace Los ruidinos que hace Bueno, aquí vamos a desayunar en nuestra mesita nueva En el patio Escuchando las... Las chicharras Por cierto, las chicharras Para quien no lo sepa Lo buscamos ayer Hacen ese ruido los machos para atraer a las hembras, ¿eh? Y solo cuando hace calor O sea, puede ser un día que no esté el sol fuera Aquí es súper interesante el plano Estoy poniendo ahí el balpino De donde se escuchan las chicharras Si no está el sol fuera pero hace calor Si cantan También Para quien no lo sepa Un poco me apunte de... Ayer lo buscamos porque yo decía Madre mía, es que... Cuando hace mucho calor Siempre se han escuchado eso, ¿no? Como que anuncian el calor No es verdad Pues no, es por el apareamiento Bueno, sí, pero... Es solo cuando hace calor No cuando llueve ni hace frío Pues sí Vamos a salir Bueno... No puedo respirar Me he venido a registrar a William Este segundo agua Agua Pues eso... Es un pueblo de montaña Entonces hay que subir muchas cuestas Total, he venido a registrarlo Está apetado el pueblo Porque es un pueblo muy turístico Y un policía me ha dicho Bueno, tú subes para arriba Aparca ahí arriba Porque estaba el parking llenísimo de coches Había una cola tremenda y ya ponía completo Total, que se me podía cerrar el juzgado Madre mía, que cuesta hay aquí Total, que he subido con el coche Y he aparcado aquí en un barrio Con las calles más estrechas que el Club Mono Y ahora, pues... No sé cómo voy a salir de aquí Porque no veo dónde puedo dar la vuelta Para allá está cortado Para atrás no puedo dar machete Porque es muy sinuoso Como venga un coche Me ha dado un porrazo Así que voy a intentar salir de aquí Lo más airoso posible También quiero, como he venido solo A registrar a William En un momento donde dice exactamente el nombre y demás Estoy dándole vueltas para ver si le hago una broma a Noemi Con eso No sé cómo voy a afrontar eso Los papeles... Es que no puedo... O sea, es un... ¿Cómo lo hago? Yo creo que se lo voy a decir Como que... Se lo cambiar y ya está Sin enseñarles el papel y ya cuando los mire se dé cuenta que no A ver qué pasa Lo primero y lo más importante es salir de aquí A ver si lo consigo, ya os contaré Ostras chaval, estoy sudando y todo He conseguido dar la vuelta aquí Pero madre mía, he subido para arriba He subido a una cuesta Que terminaba en nada Coche de todos lados Tenía que bajar marcha atrás Con los peores televisores quitados Porque pensaba, digo Ya he rayado el coche aquí Coche nuevo he rayado He conseguido dar la vuelta y ahora tengo que salir de aquí El coche ya está mirando para donde tiene que mirar Ahora tengo que salir de aquí Hola 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 ¿Está abajo? Sí Está abajo Está abajo Está abajo Hola 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 ¿Puedo hacer caminar? ¿Sí? ¿Qué tal es su habitación? No ¿No? Ah Jajaja ¿Está teniendo el hocicio? ¿Me está teniendo el hocicio? ¿Me está teniendo la hocicio? ¿Me está teniendo la hocicio? Yo he leído en español, una parquete. Una parquete. No te rías. Es lo que tiene, deja que tu marido vaya solo a poner el nombre al niño. Díete, llegamos a salir. Una parquete. Yo no puedo querer. Claro. No, no. No, no. No, no. No, no. Tengo unos papeles. Tengo unos papeles. Que están en el coche. Que maldé. Y el parque que te arreamos. Y con esas cosas no se pueden. No, 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 no. ¿Cómo que se trae el parque? Si, mira lo tienes. ¿Ya lo has escuchado tanto? Si. ¿Ya está bien? Para mí si. Dile, papá que me estás echando el calor de la muerte. Ah, me estás contenta. Papá. Me vas a poner los papeles. Te veo mucho. No. No me crees, ¿no? Pues no. Bueno. Ni de cuándo te creo, porque sabes que si no, cambiamos la aterradura de la calle. ¡Cambiamos la aterradura! No. Ni de cuándo te creo. No. ¿Los papeles? Para si no me quedes. ¿Dónde estás? ¿Dónde pones? ¿Dónde pones? ¿Cuándo han dicho los papeles por si no me crees? Digo, no. Es la verdad. Mi salón me ha entrado. ¿Te lo has creído, eh? Pues es que, como él es tan payaso, digo, es capaz de... William. Pues estaba a punta, eh. He tenido ahí la cosilla de que hago, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. Al final solo William. Pero me hubiera gustado si fuera Parker también, eh. Madre mía, chao. Pues ya está. Ya de ciudadano español a todos los efectos. ¡Es malagueño! Claro. ¡Es boquerón! ¡Es boquerón! Uy, mira, se ha enfadado. No ha hecho gracia, eh. Sí, sí, hombre. ¡Eres boqueroncillo! Vaya popurrí. Una vasca, un sevillano, otra sevillana y un malagueño. ¿Pero esto qué es? Los carameluchis. ¿Pero esto qué es? Puede haber sido peor. Puede haber sido de Londres o... Yo bueno. Los americanos, ya. Y mezcla total. ¡Ay! Lo he quitado. Vea cómo tiene esto del sudor. Vamos a ir... He puesto en Instagram y los carameluchis me han recomendado que mejor que haga porteo. Que compremos una mochilita. ¿Pero qué? Que compremos una mochilita para, como está ahora más tiempo despierto, para que... ¿Pero tan chico se puede? Sí. Así que tenemos que buscar una mochilita. Vamos a ir luego a buscarle una mochilita. Porque es que esté plana así, todo el día. Que mami no puede hacer nada. ¿Qué pasa? Lo pones aquí y llora, ¿no? Bueno. Ahí vuelve ahora. Está dormido. Ahora está dormido. Y además has rejurgitado. ¿Ah, sí? No. ¿Estás dormiendo caras? ¿Ya empieza a hacer ruiditos? No, ahora no. Ahora está dormido. No, es que cuando se despierta. Es que esto despierto un montón de rato. Esto casi todo el rato despierto. Uy, ya está molido hace mucho. No, no. Nada, nada. Está bien. Es muy simpático el que me ha tocado, la verdad. Sí. Yo pensaba que no porque he llegado, he dicho buenos días y no me ha contestado nadie. Pero luego, la verdad que es muy simpático. ¡Ay! Mirad. ¡Qué guapo va de azul! ¡Yiii! Bueno, no es azul, es verde. Es verde azulado. ¡Ay! Mirad con el chupa juego. Solo quiere este chupa y el otro que es igual. Que este. Así que... Ahora vamos a ir a prenatal. A mirarle una sillita. De estas que se mueven. Porque la que viene ahí... Mira, le ponemos eso para que 13 no se suba cuando no estamos. La que venía a juego con esa maca, no se mueve. Tiene música y eso, pero no se mueve. Y no tiene así como nada colgando ni nada. Entonces, vamos a ir. Y bueno, y que es un coñazo andar cambiándole esa a la otra todo el rato. La tenemos allí en la esquina. Pero... Es un coñazo porque hay momentos en los que... Quiere estar en la cuna. O sea, le quiero poner en la cuna porque está dormidito. Y otras veces, si se despierta está en la silla. Y es un coñazo andar quitando y poniendo. Entonces... Vamos a ir a mirarle. Y a mirarle más ropita. Y también una... Una... ¿Cómo se llama? Una mochila. Una mochila esa de porteo, le dicen. O algo así. Para... Para también cuando esté en casa y eso y quiere estar en bracitos, pues tenerlo. En fin, tenerlo todo. Ja. No quiero... No quiero andar como con el haya. Que quiero probarlo todo. Porque con el haya fue horroroso. El haya solo brazo, brazo, brazo. Así que si alterna un poquito brazos y... Y también hamaca, pues mejor. Mejor que mejor. Y aquí está. Mirad. Estaba despierto, pues ha quedado dormido. Está súper grande. Yo lo veo... Yo lo veo en una semana que ha crecido un montón. Claro que está todo el rato comiendo. Pero... Yo lo veo muy grande. Mirad. Mirad. Soy un niño guapo. Soy un niño guapo. Que ahora duermo y por la noche me despierto mucho. Pero bueno. Es lo que hay. Así que bueno. Son las 7 de la tarde. Pero... Es que ha hecho mucha calor antes. Y nos hemos echado un poquito... Uy. Nos hemos echado un poquito, no mucho. Pues no nos ha dejado ni dormir ni una hora. Pero bueno. Algo es algo. Así que nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Se van a poner unos músculos entre la cámara en una mano. Y en otro... Y en la otra William. Hoy vamos a ir. Hoy vamos a comprar online. Ir a las rebajas online. Como dijimos. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis que os dije hace... Hace tela de tiempo? Pues todavía no lo hemos hecho. Y hoy decíamos. Vamos a... Hoy a comprar. Porque si no, es que no tenemos nada. No sé qué. Sobre todo yo. Que es que voy con las 4 cositas que... Que me traje de Londres. Pero tengo muy poca ropa. Pero muy poca, muy poca. Estos pantalones por ejemplo. Son de... Son de los de México. Mirad muy bien. Qué pinta. Los pantalones que llevo puestos son de... Cuando estuvimos en México. Pero claro. Todo no me entra. Esos pantalones me los compré muy apretados. Y creo todavía. Aunque me quedan... Los pantalones la mayoría ya me quedan bien. Los pantalones largos. Pero... Todavía las caderas están anchas. Entonces el... Lo que es el botón. No me cierra. Me entra todo el pantalón. Pero luego del botoncito. No me cierra. Bueno pues nada. Nos vamos. ¿Nos vamos William? Sí. Nos vamos. Vámonos. Mira. Pues hemos tenido que esperar un poquito. Para que aquí don William comiese un chupitito de teta. Y mirad. Mirad qué gusto se ha quedado. Más a gusto que un arbusto. Mirad. ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Pero bueno! ¿Esto qué es? ¡Uy! ¡Uy! ¿Eso qué es? ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy preguntando mucho de qué color son los ojos. Y la verdad es que... Los tenía muy oscuros y ahora se le están aclarando un poquito. Pero todavía no sabemos de qué color se les va a quedar. Si marrón. Si verdes. No sabemos. Pero sí que es verdad que los tiene más claritos hoy. Cada día un poquito más claritos. No. No, no. 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 Bueno, pues vámonos. Vámonos a ver qué encontramos. No. 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 Se la ha probado Noé, parecía que iba a saltar en paracaídas, para ver qué tal es la William y tanto en el For Mom como aquí en la Manduka se la ha visto... Lo que pasa es que es la última que le quedan y le faltan bolas y de todo. Y entonces la vamos a pedir por Amazon y nos llegan dos o tres días. El tema es la... El tema es la misma que la mató, para ver si se la ha visto y se ha visto. Los dos días es la misma que la mató y las cuatro días. Se la mató y la mató y la mató. pero si ya hemos llegado a casa hemos bañado aquí el peque aquí y ahora está comiendo hemos llegado justo a tiempo para que no nos de tiempo a ir al súper así que a las 10 y un minuto hemos llegado así que ya está todo cerrado estoy haciendo una pizza que queda por ahí en el frigorífico de esta que compraron para las niñas y eso y unos nachos que voy a hacer con queso y cilantro y guacamole total a lo que íbamos que hemos comprado hemos comprado la manduca como sabéis para llevar a william aquí en casa y en la calle porque no le gusta últimamente nada eso de esto que está hablando con la correa si nos recomendó los chicos de happy y ahora que ellos lo llevaban con gaby con gael que diga gabi es el papi con gael y el estaba súper a gusto así que nos recomendaron si es un poco cara pero dentro de las que hay yo creo que es la más recomendable así que nada por 20 o 30 euros diferenciada tampoco merece la pena jugarse con otras cosas que más hemos pillado en este conjuntito dos hitos serie no 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 es la que se ha cantado en la títica y es esa es la vacaciones en el mar que vieja es vieja es muchos dirán que es una serie más antigua que el betún más antigua que la tribu de los brainy creo la tribu de los brainy en esa serie no perdón pero no se nota que no mira la pizza que no quiero que se queme esto está ya quítale ya voy a quitar la pizza vimos que casi se me quema la pizza ahora hemos comprado algodones chupes porque estos son los chupes que le gustan a william no me gusta otro que no sea este la marca esta la tetina la tetina es lo que le gusta si pero ella está mal de 0 a 6 meses de los de philip a ven esto hemos comprado 4 más para que tenga más chupes que si se decaen y demás toallitas para limpiar chupes para dejar el navajo dentro de arriba y así toallitas para los chupes si no y las toallitas esas no las conocía yo estos pantalositos eso parece un poco a lo que pillamos en tuk tuk pero eso va en conjunto va en conjunto con esta camiseta si de mapasito mapasito que más este bibi de cristal para infusiones para que use buen material ya que lo va a usar muchas veces estos son como se ponen los bañadores algunos estos sin patas pero es que hay veces que hace tanta calor que si pero eso que lo tenga pierna que lo tenga pierna de la camiseta y sin piernas entonces no es mi estilo porque a mí no me gusta tan que básico pero bueno como no se le ve mucho a dónde se le pone con la camiseta otro conjuntito de panda muy chulo qué más hay por aquí camisetas adorable travel maker creador de problemas y somos una gran familia mira eso viene como anillo al dedo para nosotros eh los carameluches somos una gran familia y luego para Daya no lo voy a enseñar porque si no lo va a ver el vídeo y va a ser una sorpresa para ella no creo que lo vea bueno si lo vea ya sabe lo que es claro en serio no voy a enseñar lo que hemos comprado a Daya esa sorpresa me encanta ese esto eh es súper chulo muchos colorines es que me gustan los niños con colorines verdad yo la verdad es que tengo que reconocer que empecé con el tema de colores neutros y ahora veo que se sienta muy bien los colorines entonces le estoy comprando más ropa más hoy va con el conjunto azul ese turquesa y va muy bonito se saltaba el rubio eh si mi niño le cuesta soltar el el platito le cuesta todavía no lo ha soltado no pero bueno comiendo la teta ha soltado uno ah bueno bueno entonces y que poco le gusta que persona así que poco le gusta el agua dios mio no para bañarlo es una tragedia todos los días ha salido a ti en eso también eh osea que no te bañas en piscina ni en el mar ah si no pero no me baño porque estoy muy friolera bueno me voy por eso también porque se pone enseguida empieza así hoy le hemos tenido que poner el radiador osea porque digo yo vamos frío no hace el agua estaba a la temperatura tiene que estar 37 grados y el radiador puesto y se ponía y ahora mi niño mi niño que porque le gusta el agua madre mía eso y que le cambien el pañal no ya va mi tía que una y también era así luego yo cuando más grandecito empezó ya a gustarle más claro pero es que es una tragedia toma se me quema como se me queme eso ya si pues eso carameluchis que es una tragedia bañarlo vamos pero luego se queda oliendo tan bien y tan fresquito eh mira eh que bonito eh madre mía nos tiene enamoraditos y a la rubia madre mía la pobrecita está sufriendo lo más grande porque claro está súper bien evidentemente con su papi y todo y la familia y eso pero acaba de nacer su hermanito entonces es un quiero y no puedo la pobre mía y hoy estaba hablando con él y es increíble como como se queda así mirando buscando la voz es una pasada es una pasada mira que iiii madre mía a ver que tal muerme esta noche que llega la noche y es tener miedo a la noche porque como además nos despertamos tanto se hace la noche eterna 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 pero bueno llega la mañana y dices tú a levantarse y esto hoy por uy mira cada vez que hablo así y hoy por ejemplo ¿eh? reventados hoy por ejemplo, ayer edité el vídeo por la noche ¿qué me te pasa? edité el vídeo por la noche y entonces hoy por la mañana solo he tenido que hacer la miniatura está como con un tic los brazos, ¿no veis? pues eso, que ayer ayer hay que ver la cosita, que haga eso que ayer edité el vídeo por la noche, entonces por la mañana ya solo tuve que editar la miniatura y ya está entonces hoy me he podido levantar un poco más tarde nos hemos levantado a las 10 o así pero mañana tengo que editar el vídeo porque hoy no me ha dado tiempo así que mañana madrugó, no me voy a poder quedar más tiempo en la cama que muchas decís duerme cuando duerma él pero es que no podemos entonces no grabamos vlog no trabajamos y no se puede y no se puede también habéis preguntado lo de la baja maternal y yo no he cogido la baja maternal ni fras ni nada no hemos cogido nada porque evidentemente si cogíamos baja maternal o baja paternal no podíamos grabar porque bueno eso es lo que hacemos y entonces si estás de baja no puedes no puedes subir hay un mosquito de esos chiquititos por aquí si coges la baja no puedes obviamente que pesado esos mosquitos no pican de esos negros chiquititos pesados como los de la fruta no sé y eso que me ha cortado otra vez que si coges la baja no puedes grabar vídeos para youtube ni nada y no tendríais vídeos en tres meses que creo que es la baja maternal o sea que no nos íbamos a perder todas las cosas bonitas de William y tener el recuerdo así que no hemos cogido entonces si no hay baja maternal ni hay baja paternal ¿qué toca? trabajar y entonces pues no podemos descansar todo lo que quisiéramos pero vamos estamos disfrutando de esta cosita como vamos madre mía bonito es y que bueno es feliz mi William ¿verdad? en esta familia de locuelos que le ha tocado es feliz uy 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 que se asusta que se asusta a ver si le salen los pelos en las cejas porque os tiene tan rubitos que no se le ven las cejas ay 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 yo cerveza sin alcohol con limón tengo una pregunta a ver si vosotros lo sabéis porque yo sé que hay cosas que si tomas tú le transmites en la leche o sea cosas ay que pesa el mosquito cosas como por ejemplo la lechuga los pues brócoli y todas las cosas esas que tienen gases que te dan provocan a ti gases también le pasa al niño pero por ejemplo si yo tomo un refresco con gas ¿le pasa el gas al bebé? claro pero no lo tengo claro lo tengo que mirar si lo de la verdura y eso sí pues lo dice eso sí lo he leído yo y que cambia el sabor también claro y que y que les cambia el sabor también por ejemplo los espárragos y la alcachofa me parece esas cosas no es bueno tomarlas porque les cambia el sabor de la leche uy ese sí es un mosquito picón ese negro que va para allá es un mosquito pico mmm voy a picar a mi niño y vamos mato mato en fin bueno pues vamos a preparar para cenar ¿qué? wow que rico sí con queso sour cream y cilantro wow yummy 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 el flan yo le doy el pecho y Fran hace que erute le cuesta sí le cuesta un montón mira ay mi saltamontecillo bueno caramenuchis pues vamos a cerrar el vlog aquí porque yo ya me lavo los dientes y todas esas cosas si Fran está ya haciendo que erute y nos vamos a dormir ya porque estamos reventadísimos son casi las 2 de la mañana hemos estado viendo un capitulito de la serie que estamos viendo porque así por lo menos como desconectamos un poco y hace un bien taco la calle no sé si lo escucháis y nada que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros que os queremos un montón que si os ha gustado el vídeo dadle a like si no estáis suscritos al canal suscribiros seguir comentando con el hashtag para salir en los vlogs y nos vemos mañana poned la cara que va que va adiós adiós chau y ¡Suscríbete!